¡Qué bueno que hayan decidido ver este video! La serie Revolución nos enseña que, como cristianos, puedes cambiar el mundo con tus palabras. Así es como Dios lo diseñó. A eso se le llama decir la verdad en amor. No es necesario ir al otro extremo del mundo para hacerlo. El primer lugar y el más importante en que podemos empezar a hacerlo es en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros esposos, esposas o nuestros hijos, ya sean pequeños o adolescentes. Veamos lo que nos dice Deuteronomio 6, 5 al 6. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y Deuteronomio 6, 7 al 9. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Bueno, Deuteronomio 6, 24 dice que Porque el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos esos decretos y temerlo a Él para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida. Dios quiere que hablemos de su verdad con nuestras familias para que nos vaya bien, o sea, por nuestro propio bienestar. En PursuitGod.org, diagonal español, español pero sin la ñ, sino que con una n, estamos comprometidos a ayudarte a hablar la verdad bíblica en amor. Y para ayudarte a empezar esas conversaciones importantes, estamos creando una biblioteca de videos en español para que puedas usarlos en esos momentos en que no sabes cómo empezar a hablar la verdad en que no sabes cómo empezar a hablar la verdad en amor. Tenemos que empezar con el título Revolución, seguido por la semana y la letra D para día. La categoría, todos, mujeres, hombres, etcétera, etcétera. Y el título. Por ejemplo, si quieren ver el video de la primera semana para el día 3, escojan el que dice Revolución, Semana 1, de 3, hombres, tú eres el pastor, no yo. El primer video de cada semana es un resumen corto del mensaje del domingo. No se preocupen, no tendrán que oír un largo sermón. En realidad, no tomarán mucho tiempo verlos porque los videos en estas listas son de 3 a 5 minutos. Diseñados específicamente para ayudarles a aplicar la verdad bíblica de una manera que sea relevante para ustedes y para las personas en sus vidas. Hay un video designado para cada día, de lunes a sábado, pero en algunas semanas hay uno o dos videos adicionales, bajo la categoría de extras, para que elijan el que más se aplique a su situación o el que más les guste. Los videos están catalogados bajo las siguientes categorías. Todos, o sea, es para todos los miembros de la familia. Parejas, para el esposo y la esposa. Padres, para ustedes. Para hombres, mujeres, niños, jóvenes. El de los niños y los jóvenes están en inglés para que ellos se entiendan mejor. Y también hay unos bajo extras, que como la palabra lo dice, son videos adicionales para que los vean cuando quieran. Todos los videos tendrán apuntes que ustedes podrán acceder fácilmente. La página de apuntes incluirá los puntos principales, versículos y preguntas para comentar con otros. Una última recomendación. No solo se limiten a mirar el video en familia. Hablen acerca de él que entre ustedes mismos, con sus hijos o amigos, hermanos en la fe, y o en los grupos familiares cuando estos estén ya en marcha. Y para que tengan la oportunidad de hacerlo, al final de cada video hay una sección que se llama Coméntalo. Y consiste de unas preguntitas para que mediten y lo hablen. A continuación habrán unas preguntas, y así sucesivamente en cada video encontrarán esta sección para que ustedes puedan hablar. Coméntalo. 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 Coméntalo.